¿Qué tal? Bienvenido, esto es Cosas Curiosas que quizás no sabías. Suscríbete, ponte cómodo y no olvides dejar tu like. ¡Empezamos! Número 10 ¿Conocías al Pulpo Umbo? Me imagino que ya te imaginas por qué fue bautizado con este nombre. Así es, le atinaste, es por el color. No te creas, es porque tiene esas lindas aletas que se asemejan mucho a las orejas del personaje animado en la famosa caricatura de Umbo. A este animalito lo podrás encontrar en todos los océanos del mundo a profundidades extremas de entre 1600 y 1200 metros dentro del mar. Es algo profundo, así que no creo que puedas sacarte selfies con él algún día, confórmate con verlo en este video. Es un animal tierno pero difícil de encontrar. Número 9 Pet Rocks ¿Has escuchado de ellas? Pues fueron muy populares en 1975. ¿Pero qué son? Son simplemente piedras. Así como lo oyes, piedras. Gary Dahl, un ejecutivo publicitario, ganó millones de dólares vendiendo este producto. A él simplemente le costó ir a una playa y tomar todas las piedras que se encontrara, ponerlas en un empaque llamativo y listo. Empezar a publicitarlas como la mascota perfecta. ¿Y qué crees que pasó? Fueron todo un éxito. Tanto así que ganó 20 millones de dólares con ellas. Pues a las personales les gustó escuchar que no comían y tenían ningún tipo de necesidad. Creo que buscaré algunas piedras bonitas. Me haré millonario. Yes. Número 8 Ella es Elaine Espósito. Y es conocida por durar un largo tiempo en coma. Ya que el 6 de abril de 1941, con 6 añitos de edad, la infante entró a una cirugía para que le extrajeran el apéndice. Pero la sorpresa fue que despertó en 31 años y 111 días después en 1978. ¡Qué increíble! Pasó de tener 6 años a 38 en un abrir y cerrar de ojos. No me puedo imaginar todo el proceso que debió pasar después de estar tanto tiempo en coma. Seguro fue muy duro. Número 7 Si has visto la película Up de Disney, de seguro la historia que te voy a contar te sonará algo familiar. Edith Macefield es la protagonista de esta historia, ya que esta ancianita se negaba a dejar el hogar donde vivió gran parte de su vida. Pues recibía ofertas de parte de una constructora que quería edificar un centro comercial en la ubicación donde estaba su vivienda. Las ofertas subieron al tanto que en el 2006 tuviera la oportunidad de obtener la cantidad de un millón de dólares. Pero la voluntad y el amor a su casa pudo más. Y como te podrás imaginar, por supuesto, lo rechazó varias veces y la construcción procedió alrededor de su casa. Número 6 ¿Te has fijado que algunas rocas tienen formas tan perfectas de algunos caminos trazados? Tal vez no me creerías si te digo que esto no fue hecho por ninguna herramienta humana. Es simplemente el fluir o el golpear del agua al pasar del tiempo. No cabe duda que la naturaleza es sorprendente. Obsérvalo tú mismo. Lo que miras ahora se llama erosión causada por el agua. Número 5 En este mundo hay infinidad de organismos, pero para los girasoles y la mayoría de las plantas es vital mirar al sol, ya que son provistos de los nutrientes que requieren para vivir. Y algo interesante de los girasoles es que cuando no hay sol o no les es posible mirarlo, ya sea por días nublados o lluviosos, estos se miran entre sí. Pues es un recurso de supervivencia que ellos realizan para compartir entre sí nutrientes y energía. Es asombroso, ¿no lo crees? Número 4 Desde la invención del automóvil empezaron los problemas entre peatones y automóviles en funcionamiento. Y como siempre el ser humano ha buscado la solución a todo, en este lugar te presento el Atrapa Peatones. Un dispositivo que se creó en los años 30 para dar solución al problema. Era un mecanismo que se desplegaba al momento del contacto carro-persona para salvarlo de un inminente atropello. Este se activaba a través de una palanca que estaba enseguida del volante, pero no tuvo mucho éxito. Ya que no siempre funcionaba porque no tomaron en cuenta variables como la velocidad del carro, la altura y el peso del peatón. Creo que yo tampoco le haría mucha confianza. Número 3 ¿Ya sabías del meteorito más grande y pesado del mundo? Bien, pues te lo presento. Este tiene nombre y apellido. Se llama Jova Oeste. Y además es la pieza de hierro natural más grande que se conoce en la superficie de la Tierra. Y fue descubierto en 1920. Número 2 ¿Les tienes miedo a las serpientes? Si tu respuesta es sí, te recomiendo que nunca visites la ciudad de Narciso en Canadá. Pues aquí sucede un fenómeno en el que miles de serpientes llegan de toda Canadá para reproducirse en una temporada del año por unos días. Es todo un show salvaje. Algo peligroso, por cierto. Número 1 Estas son las estatuas de la isla de Pascua. Pero seguramente ya las habías visto. El dato que te quiero dar y que tal vez sea nuevo para ti es que no son solamente cabezas. Así es, estas tienen todo un cuerpo completo. Pero la mayoría solo conocemos las cabezas porque no se les ha desenterrado a todas por completo. Antes estaban las cabezas con el cuerpo completo fuera de la Tierra. Pero a lo largo del tiempo los movimientos de la Tierra las han sepultado y han quedado así. Se conoce muy poco sobre estas estatuas y no sabemos su propósito ni el cómo están allí. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por ver. Ten un buen día.